Nunca te vi en mi cumpleaños Aunque era mi deseo que estuvieras ahí Extrañé tu mano cuando estaba enfermo Mami trabajaba, no podía venir Y yo solo en mi cuarto pensaba en ti Que me buscaras algún día a la escuela Soñé tantas veces pero nunca pasó Es que ni siquiera estuviste presente Mi gracia, no te guardo rencor Tampoco te niego, me están durando, no Invisible, eras para mí Invisible, no podía verte También me pasó como tanta gente Invisible, no estabas ahí Invisible, solo in mi mente Rey mía y nena, el gran ausente Invisible Nunca aprendí a montar bicicleta Le conté mis penas al televisor Cuando aquella novia quiso más que un beso Yo necesitaba un consejo de hombre Ese hombre, era mi papá Invisible, eras para mí Invisible, podía verte A mí me pasó como tanta gente Invisible, no estabas ahí Invisible, solo en mi mente Pero en mi vida, el gran ausente Invisible 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 Eras para mí Invisible 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 Podía verte También me pasó como tanta gente Invisible Invisible No estabas ahí Invisible Invisible Solo en mi mente Rey mía y nena, el gran ausente Envisible Ya No Es Que Ahí Audio